Las titulares, las oficiales La otra, todo el tiempo la otra Dime que tiene ella, que no tenga yo Vamos a bailar, arriba, arriba Buena la lobita, eso La sacana los pasos prohibidos Buena lobita ¿Cómo dice? La otra, la otra, la otra Todo el tiempo la otra La otra, la otra, la otra Así como tú la llamas Dile, dile Ella te da su cariño Ella te da su ternura Te cambio yo, dices que soy Solo tristezas en tu vida Ella te da su cariño Ella te da su ternura Te cambio yo, dices que soy Solo tristezas en tu vida Claro La otra te da Todos los días te da su cariño Pero la titular Siempre seré yo Sí o no Escucha, guancaína Guancaína, pues tú quisiste Ahora te aguanta Arriba, guancaio Vamos La otra, la otra, la otra Todo el tiempo la otra La otra, la otra, la otra Dile, amiga, dile en su cara Así como tú la llamas Vamos Ella te da su cariño Ella te da su ternura En cambio yo, dices que soy Solo tristezas en tu vida Ella te da su cariño Ella te da su ternura En cambio yo, dices que soy Solo tristezas en tu vida Aunque tengas muchos amores Siempre seré la primera Ella es solo tu amante La titular siempre soy yo Aunque tengas muchos amores Siempre seré la primera Ella es solo la trampa La titular siempre soy yo Amigo, tu vaso Sigue, sigue ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños para julio! Y tres horas para el cumpleañero ¡Yi! 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 ¡Vamos, Betty! ¡Rasa la vida! ¡Sigue la vida! ¡Eso! Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue pasando Sigue, sigue, sigue moviendo ¡Vamos! ¡San, san, zapateadito! ¡San, san, san, zapateadito! ¡San, san, zapateadito! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte, fuerte las palmas! Seguimos bailando Se emocionaron Ahí está Vamos a bailar una parrandita Que tenga carnavalito Y escuchando a todos, chicas